del Día Internacional del Beso, hoy 13 de abril y para ello lo tenemos con nosotros a nuestra querida Adri Castro, a quien le damos la bienvenida, mamá, fonaudióloga, coach y además especialista en lenguaje no verbal. ¿Y el beso forma parte de eso o no Adri? Por supuesto. Muchas gracias, nuevamente un gusto estar acá. Gracias Adri. Sí, hoy como ya se dijo, recordamos, celebramos de alguna manera el Día Internacional del Beso. Ahora, antes de relacionarlo con el lenguaje no verbal, creo que es importante saber por qué y hacer un pequeño aporte contextual a esto. Es sabido que es en reconocimiento al beso más largo de la historia. Ah, por eso se elige este día. Al beso más largo de la historia que fue hecho en el 2013 en un certamen por una pareja. A ver si arriesgamos, ¿cuánto creen que pudo durar ese beso? Ay, no tengo idea. Tres horas. No me imagino, un beso. Beso. Te acalambrás. Vamos. Sí, una hora. Para ser exacto, 58 horas, 35 minutos con 58 segundos. Pero no dormís. Para ser exacto. ¿Cómo dormís? ¿Cómo? ¿Cuatro, cinco días? 58 horas. Claro, 34, 34, 34, 34 días y pico. Sí, tres, tres días. Una pareja tailandesa que, bueno, llevó a cabo este hecho extraño, ¿no? Y debemos reconocer que si bien es sorprendente, no es agradable un beso ni siquiera largo por sí mismo. No, es muchísimo. Desde lo que es el lenguaje no verbal y demás. Es como un montón. Se dice que el beso ideal debe durar entre 12 y 20 segundos. Ah, mira. Más breve. Sí, más breve, más breve. Práctico. A tener en cuenta. ¿Y por qué el beso ideal, Adri? ¿En qué va lo ideal o lo no ideal? Ideal en el sentido de que un beso tan prolongado comienza a ser a veces desagradable. Claro. Porque ahí no estamos preparados para un contacto tan extenso ni siquiera nuestro ánimo. Se sale del objetivo. Exactamente. Se va de timar. Exactamente. Vale reconocer que tenemos como, desde lo no verbal, también un antecedente en los animales. Vamos a pensar en algunos monos, por ejemplo, que antiguamente, ya esto data de muchos años, masticaban, la mamá usaba el beso como vía de alimentación. Masticando la comida, pasándosela a su niño, a su animalito, porque ellos no lo podían hacer por falta de piezas dentales. Claro. Y si vamos a hacer referencia histórica al beso con connotaciones sexuales más antiguos, tendríamos que irnos a la India y pensar en el año 1500 antes de Cristo. Ah, bueno. En esa época ya las personas unían sus labios en la actitud de representación de amor o de poder manifestar su sentimiento. Es histórico el beso. O sea que el beso es histórico. Milenario. Tiene un precedente. Sin duda, no podemos hablar así de un beso universal, porque hay lugares donde el beso es mal visto, algunas tribus primitivas, porque pensaban que podía escapar el alma por la boca, entonces evitaban el beso. Como también que no siempre los besos en la boca son socialmente aceptados. Claro. Culturalmente sabemos que los esquimales, como en la Polinesia, el beso está representado desde lo no verbal frotando las narices. Ah, es verdad. El beso se vale. El beso que exactamente tiene la misma simbología que el beso. Ahora bien, acercándonos un poco a lo que es lo no verbal del beso, que de hecho es uno de los referentes no verbales más poderosos, ¿no? Sí, claro. Ahora, el beso en la mejilla, el beso en la mejilla del lenguaje no verbal es aceptado y reconocido como signo de amistad, de reconocimiento, de felicitación, pero tiene más una connotación amistosa que erótica, ¿sí? Sí, claro. Y debemos reconocer que tampoco en todas partes del mundo porque está más extendido y reconocido en lo que es Europa, Latinoamérica y no así, por ejemplo, en Norteamérica. En Norteamérica solamente besan en la mejilla cuando hay un lazo sanguíneo fuerte, ya sea hijos, tíos, sobrinos. Bien. Sin embargo, en Argentina y Uruguay, por ejemplo, esto es muy reconocido, es común, y cada vez más saludarnos con un beso en la mejilla entre compañeros de trabajo, amigos. Sí, incluso gente que no conocés, Adri, viste que vos llegás a una reunión social y decís, bueno, aunque no tengo ni idea quién sos, voy y te doy un beso en la mejilla. Claro, porque la mano está visto ahora como algo protocolar, así muy, muy formal y protocolar. Exactamente. Por supuesto que vamos a sacar del contexto de pandemia que, como decía Clarita, al iniciarnos alejó de esta posibilidad tan hermosa, ¿no? Y nos costó. Nos costó mucho eso de poner el codo, la mano, fue reemplazando desde lo no verbal el contenido que tenemos para manifestar del beso, pero nos costó. Ahora estamos volviendo y hay que disfrutarlo, sobre todo en este día, ¿no? Hacer referencia a esto. Ahora, ¿qué pasa con las cabezas, por ejemplo? Siempre analizando desde lo no verbal, al dar un beso. Vamos a fijar, ustedes tienen posibilidades en las novelas, películas y demás, que hay una inclinación de la cabeza hacia la derecha para darlo cuando se trata de pareja, del amor con connotación, del beso, perdón, con connotación. El beso aposta, el beso de novela, el beso de pantalla, de fin de la película. Y que cuando va para el otro lado, que medio que no te gusta. Sin embargo, no, está más relacionado con el beso amoroso familiar, el beso que se le puede dar a un hijo, a una abuela, a una tía, tiene que ver más con lo familiar que con lo erótico o sexual. Exactamente. Dentro de esto podemos hacer un análisis muy puntual, que es como, por ejemplo, el tener los ojos cerrados, ¿o no? Claro. Vamos a observar que los ojos generalmente se cierran ante un beso, pero más allá de la connotación personal, emocional, tiene que ver con lo científico. ¿Por qué? Porque no estamos preparados desde lo cerebral, neurológico, como para atender a tantos estímulos. El cerebro prevalece el contacto de los labios, el beso en sí mismo, para poder disfrutarlo, y deja de lado otros estímulos que pueden venir de los distintos sentidos. Si así es que es casi, casi diríamos algo involuntario. Aparte es incómodo tener una persona tan cerquita a tuyo. Sin duda, ¿no? Es como lenta. La mirada, recordemos, y lo hemos dicho acá, que es una proyección de nuestro cuerpo, la mirada. Entonces, la mirada muy cercana invalida toda otra sensación placentera, ¿sí? Así es que eso es para tenerlo en cuenta. ¿Qué pasa con nuestras manos en el beso? Y aquí hay que ver... ¡Peligroso! ¡Peligroso! ¿Qué pasa con las manos? Cuando las manos, literalmente, rodean la cintura, ¿sí? Ya sea uno u otro lado, rodean la cintura, estamos diciendo desde lo no verbal, te invito a mi camino, te invito a mi vida. ¡Ah! Más romántico, chicos, ténganlo en cuenta. Te invito a mi camino. Entonces, es una señal no verbal muy fuerte. Distinta, por ejemplo, que si dejamos los brazos, aparte muy desagradables, colgando o inactivos. Ay, no, que es abrido. Es rari, es rari. Esto habla de desagrado, de distancia, ¿sí? Cuando las manos, y ahí estamos viendo imágenes, rodean el cuello, ¿sí? Es disfruto de tus besos. Amo tus besos. Cuando las manos tocan los hombros, la espalda, tiene una connotación similar al de la cintura, es me siento muy feliz dentro de tu espacio, dentro de tu vida. Me gusta. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando tocamos las manos en un beso? Esto habla ya de una necesidad de algo más íntimo. Este beso me está llevando a un espacio de mayor intimidad. Entonces, ahí es cuando las manos tienen más protagonismo en el beso. Ahora, podríamos ir en detalle, pero sin el ánimo de hacer un análisis tan puntual, hay algo que nos manifiesta que un beso es bien recibido o no. Pero por supuesto. Y vamos a hacer mención a aquel beso tan comentado que fue el de Menem y Goloko en el casamiento. ¿Sí? Que manifestaba más una condición de exigencia social del momento que de algo sentido. Porque ¿qué veía hacer esa imagen? Hay una... de hecho las manos no estaban presentes y hay un retirar la cara rápidamente, esquivando de alguna manera la posibilidad de que los labios se acerquen. Hay un todo que nos habla, porque el beso en sí mismo no lo podemos sacar de un contexto ni lo podemos sacar de los dos agentes que están involucrados. Entonces, hay un todo que nos manifiesta que un beso es bien recibido, que un beso va a llevar a una relación más íntima. Ah, mirá este beso. Ojos abiertos. Ahí está. Sí, sí. Ojos abiertos, tensos. Y la boca como apretada. Y la boca como apretada. Mucho no me pinta. En general hay una relajación de los labios cuando se acercan al beso. Que no fue el caso. Que no fue el caso. Que no fue el caso. Sí, se ve un beso tenso, incómodo. Como forzado. Muy incómodo, muy incómodo. Y un beso para mí, Adri, tiene como el poder de... Como de decir, che, ¿es por acá o no? Por supuesto que sí. Por ahí te venís hablando con un chico. Por supuesto. Llega el momento del beso y decís, ay, no es por ahí. Hasta acá llegué. Viste que como que puede marcar un antes y un después. Es que es importante que sepa besar a la otra persona. Marca mucho eso. Pero es muy importante. No es que sepa besar, porque capaz de... Es la química, creo que es común. Claro, porque... Pero viste que no se tiene algo incómodo ahí. Es muy importante, Clarita, porque en el beso más íntimo hay un intercambio de saliva y de hormonas. Claro. Sí. ¿No es cierto? Que por supuesto. Sí, es fuerte decirlo, pero sí. Es que sí, sí. Pero a veces el poder sostener unos segundos en el tiempo este intercambio hormonal nos permite saber si está presente esta química que decís. Claro. Es fundamental. Porque el rechazo, si no, es inmediato. Y bien dijo Clarita, es hasta acá llegué. Sí. Hay algo más que quería comentar, que es el beso con ruido. Este tiene que ver más con... No hay nada más desagradable que escuchar a alguien besándose. Pero es que tiene que ver más con él, más que con lo erótico, con lo romántico, con el beso de las abuelas, de las mamás. Sí, como más fraternal. Es más fraternal. Y el beso en la frente también. Dice el que te gusta, te da un beso en la frente como te mandó a la frente. Es terrible. De un casillón. Sin duda. Es amigo, claro. Sin duda, es amigo. Pero generalmente el amor de una abuela, de los papás, de las madres, es como que permiten este beso en la frente. Y al ser deseado, tan manifiesto, al transmitir tanto cariño, ese ruido está presente. Y no es el que está presente, por ejemplo, en el beso de una pareja, en la intimidad. Mirá, lanzamos la consigna, Adri. Vos ya estabas acá, nos estabas escuchando porque queríamos ver si ustedes se animaban a contarnos esa anécdota de primer beso. Que puede haber estado recopado o bueno, como primera experiencia, ahí como medio distancia. Mirá, nos escribe Javier o Laura, Javier es. Dice, con respecto a mi primer beso, me lo di con mi primer amor del secundario. Fue muy lindo, ya desde que comienzos de octavo, claro que es el primer año del secundario, siempre nos miramos y jamás nos habíamos hablado. Hasta que coincidimos en un cumpleaños de 15 y nos hablamos esa misma noche y nos besamos. Siempre me acuerdo porque fue muy lindo. ¡Qué romántico! ¡Qué bonito! ¡Qué cumpleaños de 15! Porque no hay experiencia, porque hay que ir seguro, seguro. Y vale contarlo, me parece muy bien. ¡Me encanta! Muy lindo, qué lindo. Bueno, gracias Adri, nos encantó. Un placer y atentos al beso porque tiene fuerte, una fuerte connotación. Emocional, afectiva. No verbal y poder. ¡Bésense! ¡A besarse más! ¡A besarse! 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 ¡A besarse!